La tarde del pasado miércoles, un hombre quedó herido al ser víctima de una agresión armada a manos de unos desconocidos, que por razones ignoradas le dispararon en las calles de la colonia Lomas de San Pablo, en el municipio de Jacona. Según los datos obtenidos en la labor reportil, el atentado fue reportar el número de emergencias por habitantes de la calle Uruapan, quienes al escuchar los disparos llamaron para pedir ayuda, ya que indicaban había un hombre lesionado con impactos de bala. Fue así que para atender la emergencia se trasladaron al sitio los elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán, así como los paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales efectivamente localizaron lastimado a la gravedad identificado como Alejandro G., de 38 años de edad, vecino de la misma colonia Lomas de San Pablo. En una primera instancia, el afectado fue trasladado al Hospital Santa María, donde no pudo ser ingresado, bajo el argumento de que no había médicos en ese momento, por lo que varios minutos después fue estabilizado en el Hospital Juan Pablo II y finalmente ingresado en otro nosocomio, donde quedó internado con guardia policiaca. El móvil del crimen hasta el momento es desconocido, así como la identidad de los agresores. La Fiscalía Regional de Justicia se encargó de iniciar la carpeta de investigación respectiva.